En el 1975, un grupo de educadores, líderes políticos y empresarios, encabezado por Hernán Echavarría Olósaga y Carlos Lleras Restrepo, visualizó una nueva generación de líderes para el país. Fundó el Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, una institución creada para formar jóvenes emprendedores comprometidos con el desarrollo social y económico del país. Las primeras lecciones de emprendimiento se llevaron a cabo en el piso 30 del edificio Tequendam, en pleno corazón de la capital, donde funcionaban las oficinas del Instituto Colombiano de Administración Incolda. En 1976, el CESA se trasladó aquí, al barrio La Merced. Cada casa tiene un nombre ligado a su historia, una historia contada por más de 7.000 egresados que han dejado huella en el CESA, en sus empresas y en el país. Desde entonces han pasado más de 40 años en los que el CESA ha formado profesionales dotados de liderazgo, de ética y de espíritu emprendedor. Nuestros pilares. Ubicado en inmediaciones del tradicional barrio La Merced de Bogotá, el CESA funciona en 16 casas y un edificio. Instalaciones dotadas con tecnología de vanguardia para el beneficio de la comunidad académica y que al mismo tiempo preservan el patrimonio arquitectónico de la ciudad. Por esta razón, la institución recibió el premio de la Asociación de Mejoras y Ornato a finales de 2018. Nuestro programa de administración de empresas, acreditado por el Ministerio de Educación como de alta calidad, forma líderes empresariales con un alto sentido de responsabilidad social. Creemos en el crecimiento económico y el desarrollo equitativo del país a través de crear empresas y generar empleos. Nuestro plan de estudios, recientemente renovado, responde a las necesidades de un mundo cada vez más dinámico, donde las habilidades blandas son un movilizador importante y complementan conocimientos esenciales de la administración. Para impulsar una mayor capacidad de creación, ofrecemos una extensa variedad de posgrados, contando con maestrías y especializaciones en torno al desarrollo de los negocios. Asimismo, contamos con un importante número de aliados internacionales para fortalecer nuestra oferta académica. Promoviendo la educación para toda la vida. Desde formación ejecutiva te puedes reinventar como persona, adquiriendo los conocimientos y habilidades que necesitas para crecer. Nuestros programas están diseñados para todas las generaciones, en las áreas de finanzas, mercadeo, innovación, liderazgo, entre otros. Generamos vínculos constantes entre la academia, la empresa y el estado. Desde los primeros semestres, nuestros estudiantes están en contacto con el sector productivo para conocer mejor el mundo de los negocios. Nuestro modelo pedagógico se centra en el individuo. Es por esto que la relación entre profesores y estudiantes marca la diferencia. Existe un acompañamiento dentro y fuera del CESA. Los profesores son líderes en diferentes campos, conectados con el mundo empresarial y la realidad nacional, capaces de potenciar las enseñanzas y aprendizajes generados en el aula de clase, para ser aplicados en el mundo real y con impacto para el país. La estructura académica de nuestros programas se basa en la esencia de estrategias prácticas para aprender a través de la experiencia. Por eso contamos con un modelo educativo basado en el aprendizaje activo y constantemente estamos integrando técnicas, prácticas y estrategias pedagógicas innovadoras para desarrollar el mayor potencial de nuestros estudiantes. Exponemos a nuestros alumnos a situaciones reales del sector empresarial a través de diversas actividades como prácticas empresariales, visitas nacionales e internacionales, retos y casos. Experiencias que les permiten tener mayor versatilidad a la hora de tomar decisiones. Actualmente tenemos convenio con 28 universidades en 17 países, donde nuestros alumnos tienen la oportunidad de hacer intercambio y programas de doble titulación a nivel internacional. Contamos con la acreditación institucional de alta calidad. Somos miembros de agencias acreditadoras internacionales y fuimos designados como el primer Ashoka Changemaker Campus en Sudamérica. Nuestro ecosistema es uno de nuestros mayores diferenciales, ya que ponen a nuestro alcance herramientas y servicios que promueven nuestro desarrollo personal y profesional. La Biblioteca del CESA cuenta con una plataforma de recursos de búsqueda especializada en administración para acceder a los mejores medios y servicios de información. Asimismo, contamos con la editorial CESA, la cual genera gran valor al crear contenidos sobre la realidad empresarial de Colombia, complementando textos teóricos con los de expertos en áreas específicas. Nuestra editorial es miembro de la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia, ACEBUC, y de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, EULAP. Nuestra área de investigación desarrolla constantes estudios sobre la realidad empresarial del país y su contexto nacional e internacional. Esto nos permite generar propuestas de transformación a corto y largo plazo. Contamos con espacios como Sala Bloomberg, donde podemos revisar información sobre mercados mundiales en tiempo real. También contamos con acceso a softwares de mercados capitales como Thomson Reuters, EICON, MATLAB y Crystal Ball. Los centros de apoyo buscan elevar la capacidad integral de los alumnos. Con DIGA, SUMA y el laboratorio financiero, los estudiantes reciben formación complementaria. El área de bienestar, pieza fundamental de nuestro ecosistema estudiantil, tiene como propósito el desarrollo integral de los estudiantes del CESA. Busca conservar el equilibrio entre nuestra salud mental y física, manteniendo un ambiente divertido y dinámico para el aprendizaje. Las selectivas de bienestar tienen como propósito desarrollar en nuestros estudiantes competencias y habilidades que complementan su formación académica. Contamos con una amplia variedad en temas culturales y deportivos. Uno de los ejes de nuestro ecosistema es gestión empresarial. Desde nuestras áreas ofrecemos a toda la comunidad un mundo de posibilidades para promover el desarrollo sostenible del país. El edificio Pedro Vargas Gallo busca promover las dinámicas de trabajo en equipo. Es un espacio diseñado para el desarrollo de la innovación, la creatividad y el emprendimiento. Como parte de gestión empresarial, tenemos el Centro de Innovación y Emprendimiento en Cuba, que genera conocimiento en gestión de la innovación y la creación de nuevas empresas. Adicionalmente, ofrece formación y acompañamiento para el desarrollo de habilidades y servicios complementarios que permitan el crecimiento empresarial. Un impacto positivo, tanto económico y social, para el país. Otro eje de gestión empresarial es el Centro de Liderazgo. Este contribuye al desarrollo de líderes capaces de transformar el país y la sociedad a través de tres objetivos fundamentales. Formar, investigar y visibilizar. La Oficina de Egresados busca dinamizar contactos, promover negocios y apoyar el crecimiento de nuestros egresados y sus empresas, para mantener una comunidad conectada y activa. En el CESA aprenderás a liderar, a emprender, a innovar y a gerenciar desde la ética y la responsabilidad social. Características principales de nuestra institución y del legado que queremos dejarle al mundo empresarial del país. Crea en el mejor futuro para ti. Crea ideas novedosas que transformen el mundo. Crea y conquista nuevas metas.